Mujeres y benditas al fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, gloria a la Señora por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Padre y al Espíritu Santo, como muere en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.